Hola, soy Ficha Roja y yo soy la Ficha Azul Hola, yo soy el lado, ahora dime que eres tú Yo soy la Ficha Verde, la Amarilla que da atrás Y todos, todos bailamos a tu ritmo y con paz Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Parchis, chis, 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 chis